¿Cuánto tiempo de sueño perdido? ¿Cuánto tiempo he creído? Es mejor olvidar. Yo pensé que entendía de todo, que sabía de todo y era fácil amar. Más ahora sé lo que aconteció, quien sabe menos las cosas sabe mucho más que yo. Más ahora sé lo que aconteció, quien sabe menos las cosas sabe mucho más que yo. Más ahora sé lo que aconteció, quien sabe menos las cosas sabe mucho más que yo. Más ahora sé lo que aconteció, quien sabe menos las cosas sabe mucho más que yo. Más ahora sé lo que aconteció, quien sabe menos las cosas sabe mucho más que yo. Y hoy mi camino es incierto y mi mundo desierto y no vivo porque... Más ahora sé lo que aconteció, quien sabe menos las cosas sabe mucho más que yo. Más ahora sé lo que aconteció, quien sabe menos las cosas sabe mucho más que yo. Más ahora sé lo que aconteció, quien sabe menos las cosas sabe mucho más que yo. Más ahora sé lo que aconteció, quien sabe menos las cosas sabe mucho más que yo. Más ahora sé lo que aconteció, quien sabe menos las cosas sabe mucho más que yo. Más ahora sé lo que aconteció, quien sabe menos las cosas sabe mucho más que yo. Más ahora sé lo que aconteció, quien sabe menos las cosas sabe mucho más que yo. Más ahora sé lo que aconteció, quien sabe menos las cosas sabe mucho más que yo.